Fue que te volabas de los embates del tiempo, no te acuerdas, no te amabas, y al contemplarte de nuevo en todas las mañanas, sentíamos un rejiente y esperado su consuelo. Al correr al puesto, entre el recreo en las calles, no salías al encuentro con la figura gigante, regalo de nuestro cielo, otro rey, que te ha sido, la lástula que a lo lejos tenía recorrido, que la luz de los embates del tiempo, al turista, al caminante, al que da con nuestro amado, con arqueña y al coronero, al lugar donde más de cinco, esperaba un cocañero, para salir a su momento y a balancarse el cuello. Pero, no te acuerdas, aunque no tenemos la vida, ya no te puedo seguir, de seguir hacia el futuro, para salir a la vida, pero, no te acuerdas, como te acuerdas, que al saco en tus campanas, cuando me confinó, y me confinó, que a la vida del vuelco, flacaba un sueldo, y con el ciro, y a la música recorriendo, hasta en tu momento, La que me da también es hacer un estirte de hasta su corazón, a cuantos has perdido, y a cuantos has servido con tus alegres campanas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Ahora me da a su pueblo, príncipes, príncipes heridas! ¡Se le gusta a la gente, a la hora de la caída! ¡Ahora se esperaron, frescos, las seguras de la lucha! ¡La menacia y su moeda, a los espacios de la vida! ¡Que hay ahora, mi lado, mi amigo! ¡Ahora me sugería, que se va a ser como te estuvo! ¡Ahora me dieron a un saco que olvidaron este tema! La torre que Dios nos dio a ganar nuestra vida Aseguramos el cielo, a pesca y a evitar la vida Un pasaje de historia de tu valiente caída Mi pueblo de nuestros padres Adiós, otorre querida